Y esta semana realmente los visita de nuevo el famoso profesional de golf que es Chino Fernández que estuvo jugando la Virto de San Luis así que le ha gustado a San Luis y lo traen de vuelta al club y va hasta tres días acá en San Luis haciendo clínica de golf para enseñar a todos que pueden preguntar y también pueden ver el público de afuera para que lo conozcan, que es un tipo muy piola. Es bueno que la escuelita va creciendo cada vez más ya estamos pisando ya casi los 32 chicos y eso es muy bueno y ahora le estamos sumando los días miércoles a partir de 16, 30 a 18 en una escuela de mujeres también que quieren participar, que quieren venir es muy barato, sale 3.000 pesos por mes que va incluido los padres de golf, salir de la cancha, el profesor y también puede venir el día domingo que es las 10 de la mañana hasta las 11 y media así que si quiere venir dos veces a la semana puede venir y si quiere venir un día a la semana también lo puede hacer así que también eso va sumando y para tener más gente digamos acá en el club nuestro Yo al golf desde... yo tenía 5 años cuando empecé porque yo vi a mi papá que estaba jugando y a mí me interesó cómo jugaba entonces yo estoy haciendo lo que mi papá hacía Entreno mucho y casi siempre con mi papá lo tengo que venir a acompañar a veces y me encanta el golf Estamos compitiendo en varios torneos nacionales a principio de año jugamos acá en San Luis que fue el primer torneo de menores que se realizó en este año que van sacando rankings para torneos de los más avanzados torneos de los... bueno, vas clasificando El fin de semana pasado no el otro jugamos en San Juan fueron dos días, jugamos sábado y domingo y bueno, estuvo muy difícil pero así vamos y ahora nos vamos a Mendoza Empecé hace dos años empecé a laburar acá en el driving y gracias a Carlos empecé a jugar de golf me dio la oportunidad de jugar de golf gracias